¡Soy atrás del palo, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, cojones! Hola, chicos, el Lodoy estaremos reunidos de nuevo los tres snoops. Diego. ¡Diego! 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 ¡Kaiti! ¡Hola! ¡Sale de allá! ¡Ayuda! Y Lady. En un nuevo juego de terror en Roblox, en donde entramos a investigar un castillo abandonado que no está abandonado y tenemos que escapar de una señora loca. Donde tengo que avisarles que los gritos no faltaron. Así que no olvides de suscribirte y dejar tu like si tú también eres así jugando juegos de terror. Síguenos en Instagram. ¡Y comencemos con el sufrimiento! ¡Ay! ¡Ay, me ha sucedido! 1438 Transilvania. ¡No manches! Somos bien viejitos. ¿Qué es esto? ¿Aquí vive Drácula? ¿O qué? ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué feos! Oigan, son súper feos. A ver, a ver. Vamos, pues. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasó? ¡Hola, chicos! Yo soy Lady. Y yo soy Katie. Yo soy Diego. Y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Oh, dice, recientemente muchas personas han desaparecido. Todas las pistas llevan a este castillo. Pues bueno, chicos, como pueden ver, estamos en Roblox. Pues ya vieron que no nos vemos como Roblox y entramos a este juego. ¿Por qué? Pues es el mes del terror, chicos. Es Halloween. Entonces, pues, ¿qué mejor que entrar en un juego? ¡Ay, no! Y pues estamos aquí los tres noobs. O como dice Diego. Ajá. Los tres pros. Según eso. ¡Ay, Dios! No creo que esté vivo. ¿Qué te digo? Son vampiros. Es que los vampiros duermen. Ay, ¿quién tocó la puerta? Ay, Diego. ¿Qué? ¿Sí te abrieron o no? Dice, ¿sabes qué decía en inglés? Ya me abrieron. ¿Dónde estamos? Pues nos metimos al castillo. Dios mío, señor Sidney. Tranquilos, tranquilos. Todo está bajo control, ¿vale? Todo está bien. Esperamos. Deberías de tener cuidado mientras te mueves. Ay. Ay, sí pude abrir la puerta. ¡Vénganse acá! ¿Dónde? Oigo ruidos acá, ¿eh? ¿Dónde? Yo tengo miedo. ¡Vengan, vengan, vengan! Aquí, aquí. ¿Quién eres? Yo. Ah. Aquí se oyen ruidos. Ruidos raros. ¿Sí escuchan eso? No. Yo no digo nada. ¿Cómo no? Se escucha como si alguien estuviera comiendo algo. Mira los cuernos. Uptice, arriba. ¿Arriba qué? ¡Ah! Una araña. Arriba. Uy. Bueno. Sigan, sigan, sigan. Vamos. Equipo dinamita, muchachos. Equipo dinamita. Mira. Es un cuadro. Caminen. Se apareció como un hombre invisible. Sigue un transparente raro. ¿Acaso oyen ruidos? ¿Acaso oyen ruidos? Diego, Diego. Corre. Vas. Oh, Dios. Mira. Yo les dije que había algo ahí. Yo les dije que se había escuchado algo ahí comiendo. Se está comiendo una gente. Ve, Diego. Ve. A ver. ¡Ay! Ayúdenme. Yo les dije que se había algo comiendo. Yo les dije. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Síganme los buenos. A ver. Adelante. Los jóvenes primero. ¡Ay! Yo no puedo correr. ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No puedo correr. ¡Oh, me! La escucho aquí atrás de mí. No, ya me mató. ¡Me mató! Diego, Diego. Reviví, reviví. Diego, aquí estoy. Que Katie se encargue de todo, ¿vale? ¡Ey, ven, ven! ¿Dónde están? En medio. ¡Ay! Acá, Diego, Diego. ¡Diego! 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 Yo te hablé, mensón. Te hablaba yo. ¡Diego! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Katie! ¡Kaity, ahí viene! Ya me escondí yo, ya. ¡Kaity, Kaity, Kaity! ¡Tengo miedo! Con cuidado que nadie nos vea. Diego se fue para acá, ¿no? No sé. ¡Ay, no! ¡Ay, me asustaron! ¡Tú también me asustaste! A ver, sigamos caminando. Espera. Te bajará las patas la mona, eh, por andar así yendo solo. Ya, ya vi como correr. ¡Kaity! ¡Kaity! ¡No me asustaron! ¡No me asustaron a la mona! ¡Tú no me asustaron! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ahí se ven! ¡No corre mi mono! ¡Otra vez me mató! ¡No corre este! ¡No puede ser! ¡Estamos haciendo pinche puzzle! Yo era el que estaba escondido y yo era el que me mató. ¿Quién lo trajo? ¡Yo! ¡Ay! ¡Tengo a acabar el pinche puzzle! ¡Lostia! ¡Ay viene! ¡Ay viene! ¡Ay viene! ¡Yo iba a correr apenas y me agarré! ¡Un top! ¡Kaity! ¡Ay ya te veía! ¡Ya déjame hacer el puzzle! ¡Hay que distraer a la mona Diego para que Kaity haga puzzle ¿O qué? ¡Ok te sigo! ¡Ya lo hice! ¿Y qué te dio o qué? ¡Nada! ¿A ver hacer esa puerta? ¡Ay Diego! ¡Diego! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre pendejo! ¡Corre! ¡Y ahora sí voy corriendo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡¿Dónde? ¡Woo! ¡Hazte! ¡Hazte! ¡Kaity! ¡No! ¡Yo me escondí! ¡No! ¡Sí me mató! ¡Me estaba escondido abajo de unas escaleras pero me mató! ¡Ahí viene! Esa manita vieja con tu cuchillo ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Kaity! ¡Ay! ¿Estás escondida? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a ir a la vacía! ¡Hola! ¡Woo-la! ¡Adiós', Kaity! ¡Ey! Se abrió aca una nueva área. En la derecha. ¡Hasta el fondo! En la derecha ¡Dose segundos después! ¡Ay! Apenas iba dando vueltas y me salió con el arma blanca, la maldita, córrele, Kati. Espérate, no curras, te vas a gastar la histamina y si sale. ¡Regresense! ¡Regresense! ¡Ay no, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Ahí viene el perro, se viene! ¡Por Dios, tengo miedo! Ya se fue, ya se fue. ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo escuché, lo escuché! ¿Te puedes esconder acá? No, no, de todos te mato, yo ahorita me estoy... ¡Ay no manches! ¡Sígueme! ¡Ay viene! ¡Ay viene! ¡Corre! ¡Ay viene! ¡A la bicha detrás de ti! ¡Tenemos que buscar... ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Que no me mate, que no me mate! ¡Ay me viene a seguir a mí! ¡Corre, Diego! ¡Corre! ¡Ayúdenme! ¿Y cómo te vamos a ayudar? ¡Ah! Pues no sé... Hay que ver si allá... ¡Ah! ¡Alguien venga a recogerme! ¡Me viene al espado! ¡A ver, voy a buscar la puerta de este lado! ¡Ay! ¡Hola! ¡Uy! ¿Cómo la vi? ¡Ay no manches! ¡Me la tope de frente! ¡Pues qué más! ¡Qué pedo! ¡Ahí viene por mí! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡A ver, que alguien vaya y sea la carnada! ¡Kighty! ¡Vas! ¡No dude! ¡Sígueme, Kighty! ¡Vamos los dos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿A la izquierda no hemos ido, verdad? ¡No! Es que ahorita me la encuentro aquí en la madrita ¡Ay mire! ¡Nos faltó este de aquí! ¡Oh no! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ah, no es cierto! Se abrió la del cuarto ese, los... El que está como... Con katsu, yo creo ¡Oh ya nos podemos ir! ¡Dice! ¡Vete al castillo! ¡Wow! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Corre! ¡No! ¡Ahí se ve que yo me voy! ¿Viene por mí? ¡No, no viene! ¡Miren! ¡Ahí viene Diego! ¡Ahí viene Diego! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya estoy en la salida! ¡Pues espérenos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Ahí viene! 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 ¡Se escucha por aquí! ¡Cómo que alguien nos ve! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ya la vi! ¡Es todo derecho! ¡Es todo derecho! ¡Es todo derecho! ¡Es todo derecho! Y estamos bien seguras No te puedo Oye que por ahí entramos Vámonos 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 Mira así Corre Ya tengo la cabeza Ya pudimos superar esta Vámonos Muerto Sigan, sigan Ahí voy No manches Tenemos que encontrar una contraseña Vea que hay un caballo Tres Pero tres que Tres, tres que Tres Qué pedo ¿Qué pedo se mató? One, two, three ¿A mí también me pasó? Es que no sé Algo mata Algo mata ¿Cómo se murió? Se lo tragó ¿Qué? Nueve Se apareció Nine, nueve, tres Escapa Corre Diego, corre Corre Ay La mona La mona ¿Nueve, tres, tres? Nueve, tres, tres Ya, ya está Ahí voy Ahí voy Vámonos ¿Se abrió? No, no Cámbale, cámbale Necesitamos encontrar tres piezas ¿De qué? ¿Piensas de qué? Creo que se aparece Se aparece atrás Cuando escuchas Se aparece Ay, ay, ay 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 Me asustaste Me asustaste Yo dije Ya está ahí Mono Busquen muchachos Busquen Ay 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 Ay, ayudenme A ver, a ver Move on, move on Hija de su madre Se me atravesó Nueve Tres Cuidado 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 Tengo que llevar Nueve, nueve, tres Era nueve, nueve, tres Ups Ay No, no No, no No, no Rude Rude Vámonos Corran Ay 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 Chao, amigo Me voy volando No, porque lo vas en un barco Vas navegando No te sabes el meme Escapamos Fin Nuestro barquito Trabajo terminado El incidente del castillo terminado Buena Trabajo terminado 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 Gracias por ver el video.